hola qué tal bienvenidos al canal de mario bienvenidos a un nuevo juego en este caso va a ser europa universal vamos a jugar una campaña con mario y ahora empezamos voy a avisar que mario es muy novato de hecho va a jugar con castilla una nación bastante asequible para los jugadores iniciados y yo voy a jugar con austria bueno se pondrá cierto reto a la hora de convertirme en emperador escuchar la música del juego en mis cascos pues no lo sé es que también escucho la mía ahora a ver dice bueno jugar con cartas de victoria en este juego tiene cartas de victoria habilitado en el horde comenzando con 1450 puedes ganar una carta de victoria por conquistar una zona específica y cartas adicionales cada 100 años las cartas sólo se ganan con un desarrollo superior a 300 al conquistar todas las provincias de la zona especificada por una carta ofrece una planificación activa que llevan 240 meses para llegar a un máximo de 1000 a 4000 en el caso de perder cualquier provincia de la zona la puntuación de la carta llega a cero en 240 meses no estoy muy seguro yo creo que son como puntos de victoria o algo así bueno pero también requiere un desarrollo bastante alto en 200 300 no sabría decirte que en acciones pueden tener ahora mismo un desarrollo de 300 bueno vale vamos a empezar primero el juego en pausa vale bueno tú tienes ahora mismo tu mapeado vale cosas importantes a ver las barritas en la parte inferior derecha donde están minimapas sobre él que van a dar distintos tipos de mapas vale están mapas políticos mapas económicos mapas geográficos y mapas diplomáticos en principio mapas políticos pues el diplomático para saber con quién relacionado está cada nación sin pinches en una nación eligiendo ya mapa diplomático te dice con quién está relacionado por ejemplo si pinche en francia ahora mismo no está con nadie bueno en digo creo que con nadie porque aún nadie ha establecido ningún tipo de alianza tú de momento tampoco la paloma de la paz es el mapa diplomático es un lacio eso rápido vale la banderita es el mapa político lo vuelvas a poner si quieres lo puedes volver a poner si te gusta más vale a ver vamos a empezar para empezar a jugar a ver ya de entrada en la parte superior izquierda te salen una serie de banderitas vale si te van dando no sé una unos consejos dice por ejemplo si te sale con el escudito este con interrogación que dice que tienes demasiados pocos rivales pinchas vale te salen rivales estos escudos de la bandera con la bandera anarquista tienes que elegir una nación como rival es decir a quien vas a putear o que en el caso de guerra o conflicto aquí le vas a sacar la el higarillo que tengo india tierra francia y si queda una lista de posibles adversarios rivales digamos más o menos dignos bueno en mi caso bueno venga bohemia está aquí al lado me faltan dos enemigos que van a ser tus rivales enemigos no van a ser enemigos sino rivales es decir en el caso de una guerra por ser de tu rival le podrás sacar bueno más más dinero más lo que sea y es que joder meterme con francia no me tiene una gracia polonia no puedo ser neutral no meterme en guerra nunca es que es que en rigor si puede ser no meterte con nadie vale pero en rigor como eres una potencia vale además estás en una lista si estás en la lista hay una banderita azul sabes si pinchas ahí dice verlas ver las grandes potencias pues te sale ya una lista esto es una novedad esto no lo he visto nunca pero bueno ahí está estás tú como octava potencia se supone que te resta puntos si no bueno si no te eliges enemigos tú elige algún enemigo de agua por ejemplo la escoge aragón por si le quieres unificar españa a hostia limpia unificas españa a hostia limpia no pasa nada escoges aragón por ejemplo lo que puedes escoger inglaterra que también es un toque a huevos o bueno las naciones que mejor te parezcan yo creo que tú portugal por lo menos esa miguel lo dejaba como amigueti si aragón me dio a hostias no porque es que además de entrada te odia si ves si te fijas hay una columna en la que te dice en cuanto le caes bien unos tan en verde otros en rojo los que están en rojo los valores en rojo son que les caes muy mal opinión menos 53 que es eso de opinión menos 53 que tienes 53 puntos de mala opinión con respecto a ese país es decir que piensa muy mal de ti yo yo a ellos a ti probablemente habrá un sentimiento recíproco a mí o con con borgoña no a borgoña les traigo bien y portugal lo mejor aún a portugal un amigo de creo yo es aragón aragón que más tienes que elegir dos más tengo que decir dos más si quieres no sé si tienes la opción de marruecos o algún país de estos si quieres inglaterra también es un tocahuevos bastante olímpico con francia ahora si quieres poder venderlo en el saco a francia pero es que francia es un abuso enanos se va a zampar se va a merendar lo que va a hacer es merendarse a todos los todos los condados estos más pequeños va a unificar francia en un periquete bueno al menos en el europa de universalis 3 eso es lo que hacía se amedrentaba toda francia expulsaba a los ingleses y luego ya era imparable era una máquina de matar a inglaterra me llevo acepto y normalmente era mejor tenerlo de aliado a francia que de enemigo pero bueno añado añado un tercero tienes que añadir un tercero si así tengo que decir porque te resta proyección de poder pues marruecos marruecos es que marruecos o francia pero francia francia es mucha francia francia es mucha francia a mí no me salen los pensacitos de por ejemplo castilla proclamado inglaterra como su rival castilla ha proclamado aragón como su rival a marruecos y que puedo con ellos venga pues dale escañar a marruecos marruecos es marruecos venga va contra marruecos no mejor si vamos a ver que tenemos aquí de flota si y tu contra quien o que dime eh tu a cual te has elegido a ver yo he elegido pues a países de mi entorno polonia bohemia o polonia pero ya creo que sí creo que lo tengo a ver si es o descarga no me acuerdo a esta aquí y el imperio otomano también ese es este pedazo contenido bueno este pedazo de aquí al lado que ya verás luego nos tendremos que pegar con él más de una vez bueno yo por lo menos vale siguiente el siguiente paso es la silla de los consejeros vale vale los consejeros para lo que sirven es para darte puntos de tecnología básicamente y algunas bonificaciones y unas bonificaciones que te dan también al país el problema el problema es que son casos de cojones así que yo te recomendaría que cogieras unos consejeros más o menos baratos al menos de entrada y que sean útiles vale tienen al lado del consejero viene lo que hace por ejemplo yo tengo un consejero que dice rendimiento de la producción te da un 10% sí vale pero bueno en mi caso no me compensa porque son cuatro y medio y también tendría que echar un ojo a la economía cuánto uff no vale pues voy a elegir consejero consejeros tienes los consejeros lo suyo lo suyo es contratar a los tres a los tres son cuatro tienes cuatro no no es decir rellenar las tres sillas vale 4 cuánto es caro porque yo no sé y dónde está mi dinero donde se ah vale mira el dinero el dinero donde ponen las moneditas vale arriba del todo si lo escribiendo las moneditas de todas formas lo que te importa más que el dinero en contento y sonante es el los ingresos si quieres ver una relación un resumen de los ingresos pones la manita sobre sobre el dinero y te da un bueno una cantidad vale que te bueno te sale la relación de gastos e ingresos y al final te dará una cantidad que será más 2.35 aquí pone el balance 0.15 es muy poco no es mensual el gasto y los ingresos son mensuales ya pero es un poco si bueno es muy poco pero bueno la idea es que también sepas gestionar un poco la economía joder bueno tu vas de todas formas tu vas sobre de pasta eh porque yo he estado jugando una partida con castilla y si eh tu vas muy sobradico de pasta si me quedo sin dinero si te quedas sin dinero si te vas a la dale al escudo al escudo de castilla vale luego de todas las opciones hay uno que es economía que es el cuarto que es una moneda de es una bolsa con monedas vale eh vale pinchas ahí y te sale economía bien pues en la parte inferior puedes pedir por esta te sale un iconito con una mano que le caen monedas si botón pues eso es para pedir un préstamo de hecho si pones la flechita sobre el te sale una descripción sobre el botón te sale una descripción te dice tanto dinero a tantos años a tantos intereses la inflación crecerá etc luego hay otra cosa de otra forma de ganar dinero es degradando la moneda técnicamente esto tendría que subirte la inflación pero aquí dice que sube la corrupción bueno pues vamos degradar la moneda es que desvaloriza la moneda vale lo que hace antiguamente lo que se hacía realmente era coger una moneda de oro normal digamos quitarle una parte y mezclarla con un metal menos valioso por ejemplo cobre o lo que fuera de manera que en lugar de una moneda de oro tenías dos eso es degradar la moneda vale porque lo mezclaba con una moneda de bueno ya te digo con un metal de cobre lo mezclaban lo acuñaban y ya está ya tenemos dos monedas de oro aunque realmente no bueno no sé con qué materiales lo acuñarían digo con lo mezclarían pero creo que por poner un ejemplo pobre o lo que fuera algo menos más barato de manera que ya tenías dos monedas de básicamente es una manera de que el estado falsifique su propia moneda vale y así tener más dinero pero aquí la idea es que se supone que te sube la corrupción en un 2% y la corrupción al final bueno te factura de de alguna manera e negativamente al país así que bueno si no estás muy necesitado hacer dinero mejor no abusar ni del préstamo ni de los préstamos se pueden utilizar 4% y además se pueden devolver lo único es la inflación que de todas formas aún así te va subiendo pero bueno aquí allá vale ya es terminado con los estos los consejeros no vale te espero a ver 64 es mucho claro bueno vamos a ver el coste inicial hay un coste inicial pero lo que realmente cuenta es el salario porque eso te va a repercutir en tus ingresos lo que ganas al mes lo que ganas al mes eso es lo que realmente porque bueno lo que te gastas en un momento dado pues bueno eso te lo has gastado y ya no pasa nada porque te sobra la pasta y tal lo tienes lo que tienes ahí ahorrado pero lo que realmente te va a repercutir va a ser en en los salarios y eso duele que de cojones en principio si quieres echar un vistazo de vez en cuando al balance y tal al calcular pero en principio tendría que sobrarte vale luego te explico una manera de incrementar tus ingresos vale aunque tengas muy ajustado ahora mismo el presupuesto aunque tengas un pequeño déficit si tienes un pequeño déficit tampoco por nada pero vamos creo que voy a coger a este al más baratico Diego de la cueva fíjate bien mira una manera a ver una manera de ver es el número de los puntos que te dan si ves al lado de la paloma bueno del bueno del iconito este principal que te sale al lado del nombre en el caso de digamos un consejero militar te saldrá unas espaditas en un consejero diplomático te saldrá una paloma vale te dan un valor eso te suma a los puntos de poder administrativo que te va subiendo con ese poder bueno ya te lo explicaré pero con eso puedes subir las tecnologías y también con esos puntos puedes hacer otro tipo de acciones solo tiene más uno más uno pues más uno es lo normal y es digamos el más barato porque te va a costar uno al mes luego están los de más dos pero no pilla de más uno y ves pillando gente de más uno que mejor te parezca por ejemplo prestigio anual puede ser bueno o que te suba la moral o cosas así no sé no sé el tubo electrónico mejor te parezca vale ahora cuando termines si terminas 22 años bueno de momento yo con consejeros ninguno más porque eso no me da ni la economía no me da vamos a tocar la economía voy a coger este pero tiene más dos osea es carillo bueno vale los pillotes de más dos probablemente te te bueno así te cuatro monedas te armé ¿cuál? he cagado el botillo ¿no? venga Mario ¿ya? ¿ya está? ¿ya está? no 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 aún estoy leyendo joder Mario tío ¿qué decisión la tuya? tercero bueno yo voy a echar un vistazo vamos a ver uff vale ya tengo unidades suficientes el mar podría estar mejor pero bueno tampoco es una nación que esté rosada en el mar Austria así que de momento ahí se queda mejorar nuestro prestigio con sabiduría relaciones con Salzburgo 50 ah a Salzburgo a mí lo que me interesó es estamparme a Salzburgo bueno voy a coger este pero también es caro venga los dos es cierta vale a ver vale lo siguiente vamos a tocar la economía vale vale el mantenimiento del ejército lo ves que está entre arrancar la corrupción y la flota son unos deslizadores vale que están a la derecha en la parte de gastos mantenimiento del ejército lo pones a la mitad por ejemplo más o menos y con eso ya te ahorras una parte de una parte y aparte bueno son ingresos ingresos te voy a poner a 4,1 no espérate que 4,1 no 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 te pongo a 3 no 3,5 la idea es que como no vas a entrar en guerra ahora pues tener el ejército en mantenimiento al 100% pues como que no te compensa 3,5 lo voy a poner de manera que te ahorras ese dinero no espérate no 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 más voy a ponerlo a 4 4,35 es que realmente bueno el dinero ese ahora mismo mmm no lo vas a gastar hasta que no puedas construir edificaciones que tendrías que lo voy a poner a 4,20 de acuerdo vale ya si ya vale ahora pasamos a eh bueno solo me has dicho mantenimiento del ejército no? si mantenimiento del ejército la flota no la toques vale porque tu eres un país que que va a tener una inclinación hacia el mar aparte de que luego vas a tener piratas otras naciones te van a estar tocando las narices así que vas a tener que sacar la flota para bueno para pasearla por ahí que no te toquen las narices vale como iba diciendo eh pasamos ya de la economía y pasamos ya a las misiones y decisiones vale vas a tener tres opciones ehh ehh misiones vale ves tu una especie de pergamino en las banderitas que tienes si pincha ahí si misiones y decisiones misiones y decisiones tienes tres tres posibles decisiones vale elige la que mas te guste y esa es la que vas a tener como misión actual mmmm terminar la reconquista es una posibilidad o mejorar nuestro prestigio o mejorar que? nuestro prestigio dice pero mmmm bueno cuanto si te pone las características si lo miras en jo es que no ahora lo mejor terminar con la reconquista si bueno te sube la lista pero no hay más una tercera opción solo esta si consolida nuestra relación con el Papa pues como no va a ser en medio todo lo de la reconquista y eso lo puedes hacer un poco más tarde mejoras la relación con el Papa y aumentas un poco la el prestigio que es lo que de hecho he dicho yo coger una coger una misión que se haga rápidamente esta a lo mejor tendrá un año o así mientras tanto vamos a ver mientras eh tú vas creando un ejército por el caso vas a ampliar tu ejército ahora mismo no se cuantos niveles tienes pero que luego te explico ahora lo del ejército vale he elegido ya consolida nuestra relación con el Roma vale mira pinchas en Roma Roma? Roma vale le das a diplomacia tercera un momento un momento un momento si? estoy esperando es que no se si he elegido la misión o pues no lo se te sale la banderita digo la el digo el pergamino esta el pergamino entre la si esta el pergamino vale entonces no lo has elegido pincha vale pero no lo entiendo ah no vale vale no no esta el pergamino joder la banderita esa es verde no? si las banderitas verdes ah pues no no esta el pergamino vale entonces es que has elegido una misión si has elegido la que has elegido les has dicho aceptar entonces pinchas en Roma le das a diplomacia Roma? como Roma? Roma tío capital de Italia ah vale 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 si 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 en esa época Roma pertenecía al papa o a la curia bueno no se al papado y bueno era en si mismo un estado un un reino pincharlo en el mapa si lo pinchas en el mapa pinchas en Roma te saldrá vamos a ver vale te sale lo que es bueno un resumen de lo que es la provincia etcétera pinchas en diplomacia ¿lo ves? espera ¿diplomacia? sí pinchas en diplomacia entonces te sale estados pontificios papado bla 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 el papa Eugenius IV vale en la columna de la derecha hay un montón de montoncitos estas son todos los tipos de acciones diplomáticas que puedes llevar a cabo con un país vale vale pues lo que vas a ir lo que vas a hacer es hacer relaciones acciones de relaciones y mejorar relaciones entre tú y el papado lo que vas a hacer es aumentar la relación con con esta gente si ves los corazoncitos verdes una es la opinión que tiene sobre ti el papa o la opinión que tú tienes sobre ellos la que como tú has puesto mejorar las relaciones ir aumentando el valor hasta llegar a bueno el valor que sea necesario para cumplir la misión en este caso vale 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 ahora te vas a alejar y todo eso es lo que toca espera un momento ahora vuelvo de acuerdo de acuerdo de acuerdo al de acuerdo que es linda lo que sea es la es lo que sea es Vale, vamos a ver cómo está esto de suministros. 21.000 es el limiting, más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y nada. ¿Dónde vamos? Asburgo, Chajona, palatinado. Ah, Asburgo. ¿Dónde está Asburgo? Sampais estos enanos. Lau, Constanza, Raven, Bull, Ashback, Amesafia. Ya estoy allí, espera. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Vale, vale. Le he dado a mejorar relaciones y ya está, ¿no? Vale, muy bien. Sí, ya, ya está, nada más. De momento. Ahora te vas al ejército. Le das al escudo de Castilla y te vas al tercero empezando por la derecha. Vale, sí. Este es el ejército. Vale, tienes un... Aquí te vienen las características de las unidades que puedes contratar y que tienes. Vale. Vale. En tu caso, creo que tu límite de unidades en cuestión de ejército es 30, creo. No sé si... Vale, mira. En el lado izquierdo hay una columna. Vale. En el lado izquierdo, un poco más abajo, pone tradición del ejército, moral del ejército, límite de unidades. Sí, claro. Sí, claro. Una dice... En un lado pone los números de unidades que tienes y otras el límite de unidades que puedes tener sin penalización. Si superas ese límite y puedes superarlo, te van a cobrar más. Te van, digamos, un sobrecoste por... Porque la logística de tu país no puede abarcar más unidades. Más unidades. Sí, sí. Vale. Pero no... La idea es que aumentes el número de unidades. ¿Cuántas unidades tienes? El límite de unidades. Sí. El número de unidades que tienes de militares. 21. 21. Vale, pues entonces... 21 de 22. Vale. Vale. Te voy a dar una pistilla. A ver, eran... Yo creo que con 28 unidades, creo que eran suficientes. ¿De qué? Que creo que si tuvieras ahora... Que tu país podría abarcar tener 28 unidades, ¿vale? O sea, para que no te afecte, digamos, el presupuesto y tus ingresos. Así que... Vas a pillar que... Mira. Donde pone infantería latina, medieval. Te vas a la derecha... Donde pone cantidad. Que es el lado derecho del todo, la columna derecha del todo. Pone el número de unidades que tienes de cada cosa. Número de infantería latina. Te dice tanto. Número de caballería. Tanto. Sí. Caballeros 5. Vale. Entonces... Vas a pillar 3 de caballeros latinos. Si tienes 5, ¿no? ¿Has dicho 5? Eh... Sí, 5. Vas a coger 5 de caballeros latinos. 5. Sí. Vale. ¿Cómo se coge? Muy sencillo. ¿Pinchas en una provincia? ¿En una provincia? ¿Una de las tuyas? Ah, una de las tuyas. Puede ser al azar. Bueno, al azar, ¿no? Donde te interese que te salga la unidad. El ejército normalmente es más o menos próximo, pero sí. Bueno, puedes hacerlo al azar. Cerca de Aragón, ¿no? Eh... Bueno, pues cerca de Aragón, sí. Venga, va. Plantala ahí. De todas formas se pueden mover, tranquilo, eh. Se pueden mover de aquí para allá. Plantas en una provincia. Entonces... En el lado derecho... Te salen tres iconitos. Una es reclutar regimiento, otra es construir barco y otra es contratar mercenarios. Te salen los botoncitos, ¿vale? ¿Los ves? Pues no. Eh... Cuando pinches en una provincia. Sí. Donde pone cola. Sí. Debajo. Sí. Hay tres botones. Ah, vale. Hay tres botones. Reclutar regimiento. Puedes reclutar mercenarios, ¿vale? Pero no te lo recomiendo porque son bastante caros. Aunque en un momento dado a lo mejor pueden venirte bien. Desde el momento pilla regimientos buenos, de los tuyos. Vale. Para que te salgan más rápido, solo puedes construir una unidad por vez. O sea, que para que te salgan más rápido, digamos, o te salgan todas las unidades a la vez. Vas pillando un... Bueno, vas pillando, digamos, en tres provincias, tres unidades. Por ejemplo, yo que sé. En Huenca pillas uno. En Toledo pillas otro caballero. Y en Cáceres pillas otro. Y te salen ya tres unidades más o menos al mismo tiempo. No me acuerdo ahora. A ver. Eh, caballeros, vale. Caballeros. Pongo cinco. Si. Esto, puedo poner cuatro. No, no, espera. No, cinco. No pides cinco unidades. Tres unidades de caballeros, ¿vale? Ah, vale, vale. Que son carillos, por cierto. Ok, ¿cómo se pica? Ya. Se pueden. A ver. Abajo. Se podrá. Si pinchas en la cola. Donde pone hay una cola de unidades. O hay unidades en cola. Pinchas en la unidades en cuestión. Y la quitas. Entonces pongo, de estas pongo dos, ¿no? A ver, necesitas tres unidades, tres unidades de caballeros, ¿vale? Vale. Vale. Pues, pincha en esa, por ejemplo, en Cuenca. Pinchas. Eliges reclutar recibimiento. Escojas uno. Te vas a Toledo. Por ejemplo, reclutar recibimiento y pinchas otro. ¿Vale? Y te van saliendo ya simultáneamente tres unidades. ¿Me sigues? Sí. Sí. En distintas provincias, pero tres unidades. Vale. Ahora, una vez hecho eso con la caballería, vas a hacer con la infantería. Pero en este caso, vas a pillar... A ver si me acuerdo. Cuatro unidades de infantería. ¿Qué? 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 Cuatro unidades de infantería. Espera, te lo he escrito, tío. Es que si no, no. ¿Pero dónde? En cualquier... En varias provincias. Vale. ¿Cuántas pongo? Tres. Finantería. No, no. Cuatro de infantería. Mierda. Me ha salido mal escrito. El valor. Pero cuatro unidades. No puedo poner cuatro unidades de infantería. Pero no los metas todos en una provincia y no las pongas en cola. Vale, a ver. Me estoy escogiendo una provincia, una unidad. Una provincia, una unidad. A ver. Eh... Mira. A ver. Acceso rápido. Mario, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hay un interfaz de la producción. Te vas al lado del escudo de Castilla. Hay una espada y un martillo. ¿Lo ves? ¿Dónde? Al lado del escudo de Castilla. El grande. El enorme. Sí. Sí, sí. A la izquierda hay un botoncito donde hay un escudo y un martillo. Sí. Llevo un... Sí, bueno. Una espada y un martillo. Pinchas ahí. Ya. Seleccionas, por ejemplo, unidades de mercenarios. No. Unidades terrestres. Puedes elegir, ¿vale? Unidades militares. Por ejemplo, selecciona infantería. Vale. Entonces, a partir de ahí, pinchas en las provincias. En las que quieres que te salga una unidad de infantería. Plan, 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 plan. En este caso, cuatro. Pinchas en cuatro provincias. Vale. Y ya está. Si me he equivocado en alguna y no quiero eso. Pincha en la provincia y quita... Pinchas en donde está... Donde pone... Unidades en cola. Vale. Y la pinches y te la devuelve. Vale. ¿Ya está? Sí. Vale. Pues con esto dejamos el episodio de hoy. Perfecto. Porque, bueno. Esto ya, digamos, sería el inicio. El tutorial inicial. En tu caso. Bueno. Mañana. Bueno. En el próximo episodio. Jugaremos en la conquista. En tu caso, será ya en la conquista de Granada. Porque, bueno. Será la próxima misión que escojas, seguramente. La que te haré escoger. En fin. Para que veas cómo funciona un poco lo de la guerra. Venga. Espero que os haya gustado el episodio. Lamento que se haya sido un poco... Un poco parado. Es que Mario es un poco lentillo. No... No acaba de ubicarse. Pero, bueno. Va aprendiendo. Y... Le veo... Le veo con futuro. Venga. Hasta luego. Y gracias.